¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y hablamos con el analista político y abogado, don Carlos Arevalo. Se aproximan una representación importante de fiscales estadounidenses. ¿A qué vienen al país? Gracias por estar con nosotros, abogado. Un saludo al pueblo hondureño a nivel nacional e internacional. Bueno, lo más seguro es que recordemos de que pues hay, según la información que vierte de lo recién sucedido en Nueva York, hay 25 líneas de investigación abiertas en Honduras todavía y por eso fue que se manejó lo que fue la audiencia SIPA del manejo de información clasificada en lo que fue el juicio contra Juan Orlando Hernández, de que no se destapara y que se manejara confidencialmente muchas cosas y por eso hubieron limitantes a otras muchas más, porque muy seguro es que estos fiscales vienen muy probablemente a reunirse con personas que quieren aportar información o que quieren negociar directamente con la fiscalía porque no hay duda de algo, de que la justicia estadounidense va a seguir exigiendo más personas que han contribuido en estos bochornosos casos de narcopolítica hondureña y está al 100% seguro que si bien es avanzada de fiscales estadounidenses es que ellos vienen a recopilar más información y como vuelvo y reitero, es muy seguro que vengan a hacer negociaciones con muchas personas que están manejando información. Hay que esperar qué es lo que sucede en las próximas horas y hay que esperar qué es lo que sucede en las próximas semanas respecto a las decisiones que tome el pueblo y gobierno de Estados Unidos mediante las diferentes fiscalías acreditadas no solo en Nueva York, sino en otros estados. Eso es lo que podemos opinar en cuanto a este bochornoso escándalo de narcopolítica. Pero cuando usted me dice, vienen a negociar, vienen a platicar, ¿con quiénes directamente? Con personas involucradas en este tipo de hechos. Recordemos de que cuando hay conspiraciones, hay colaboradores. Es una red extensa de colaboradores. Se barajan muchos nombres que los están protegiendo en Estados Unidos. Recordemos también que hay muchas personas que recientemente se hicieron confesos a los delitos de narcotráfico y de conspiración. Y estas personas también en su momento trasladaron muchos documentos y muchos nombres hacia Estados Unidos. Y es muy probable que quizás también muchas personas que, presagiando lo peor, estén buscando una negociación y colaborar con la fiscalía. ¿Para qué? Pues para negociar una condena que no sea severa. Y vienen a reunirse, es muy probable que vienen a reunirse con esas personas y a que les den información para ellos llevarlas a las diferentes cortes, no solo de Nueva York, sino de otros circuitos de Estados Unidos. ¿Se baraja un número más o menos de cuántos fiscales vendrían? Bueno, la comisión se tiene entendido que dijeron que era una multiparticipativa. Estamos hablando que puede ser alrededor de 10 a más de 10 fiscales que vengan en esa avanzada que vienen acá de fiscales a Honduras, que están en todo su derecho y Honduras está en todo su derecho también por las relaciones diplomáticas que tiene y de cooperación también en temas de seguridad nacional y de seguridad internacional. Honduras a recibirlos y a prestarles la colaboración, porque lo que tenemos que hacer nosotros de hoy en adelante es lavarle el rostro a Honduras, pero lavarle el rostro por cosas buenas y colaborar con las cosas buenas, no con las cosas malas. Gracias, muy amable abogado, muy amable por sus detalles y análisis de esto, que próximamente se presentará aquí en Honduras la presencia de fiscales estadounidenses en territorio hondureño. Las imágenes son de René Martínez. Yo voy a regresar con ustedes al estudio principal.